¡Vamos a dedicarnos un poco ahora a este volcán que entró en actividad en Islandia hace ya dos semanas! Su cono colapsó, empezó a generar, a expulsar lava. Sin embargo, los ciudadanos de alguna manera están bastante acostumbrados a la actividad volcánica en Islandia. Vamos a hablar con Victoria de Marret, que se encuentra justamente en Islandia, muy cerca del lugar donde está el volcán. Victoria, buen día. Agustina Ciori te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Victoria, nos escuchás? Bueno, ahí vamos a retomar. Sí, los escucho. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí está. Perfecto, no te escuchábamos antes. Bueno, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy bien enfrente del volcán, así como lo están viendo. ¿Les puedo poner la cámara del otro lado para que vean mejor? Ahí está. Ahí se ve perfecto, sí, sí. Este es el volcán de nombre difícil, el Fraga d'Alzhal, ¿no? ¿Así es? Fraga d'Alzhal. Bien. Sí. Que entró en actividad hace ya más de dos semanas. ¿Hay alguna población? Digo, vos estás muy cerca, pero por lo que veo, en el perímetro, digamos, del volcán, no hay poblaciones asentadas, ¿no? No, la población más cercana está alrededor de 35 kilómetros, que es donde me estuve quedando las últimas noches. Sí que el cielo, digamos, cuando estás en la calle por la noche, sí que mirás el cielo, hay una parte que se ve roja porque se refleja la lava del volcán. Claro. Ahora, es impresionante las imágenes que nos estás mostrando, se ve la actividad ahí de la lava, ¿no? La lava, ¿cómo sale de expulsada? Sí, no hay lava por todos lados, mirá, por ahí se ven ríos. Impresionante. ¿Cuál es el peligro? Se estipula que a mediados de agosto la lava va a llegar a la ruta principal. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el peligro, digamos, inminente que representa la actividad de este volcán? De momento, o sea, hoy por hoy no hay ningún peligro, simplemente por ahí los gases que son tóxicos y cierran los caminos para venir a verlo, hoy estaban abiertos, los gases no están tan letales y no hay tanta concentración, pero sí que hay veces que cierran, a las seis de la tarde ya lo cierran para que la gente no venga de noche y pase la noche acá, o sea, a las seis de la tarde cierran el camino, el volcán, y no sé las medidas que van a tomar cuando, si es que no para, porque no saben cuándo va a parar, si estipula que sigue así, la lava va a llegar a la ruta principal, a mediados de agosto. El tema está que cada vez hay más lava, o sea, que yo calculo que no va a ser a mediados de agosto, sino que va a ser antes. Claro. ¿Dónde estás vos ahora? Cada vez hay más lava. Sí, 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 es impresionante, la verdad. O sea, estás muy cerca, digamos, y ¿dónde estás parada ahora? ¿Estás en un lugar en altura? Sí, estoy cerquita. ¿Es una expedición? Sí, mira. ¿Cómo llegaste ahí? Ahí, ahí al lava todo, ahí abajo. No, tenés que caminar. Hay cuatro caminos, hay un camino que es de una hora y media, es cortito, son 10 kilómetros solamente, pero está allá. No sé si ven a la gente, yo por ahí las veo, pero son como hormiguitas chiquititas que está por aquel lado. Después hay otro camino que son de dos horas, que es para estar acá arriba, y otro camino que son tres horas, que es donde estoy yo, que es donde lo ves directamente así también. Claro, claro. Pero esto forma parte de una excursión, cualquiera puede acceder, digamos. Lo deje vuelta a la cámara de nuevo. Hoy forma parte de una atracción turística. ¿Cómo está diagramado eso? ¿Y hasta dónde te podés acercar, digamos, según lo que dicen las autoridades? Te podés acercar hasta donde quiera, o sea, uno puede bajar hasta ahí, yo si quiero voy así por abajo y me acerco a la lava y ya está. El tema está aquí, es un riesgo para mí. Hay un equipo de rescate que está más para aquel lado, para mi izquierda. Pero claro, todo es a conciencia propia, porque lo mismo te dicen que no te acerque y la gente se acerca igual y qué van a hacer. Entonces, claro, llega un momento que te ponen una cinta y te dicen de acá en adelante estás a tu propia conciencia. Lógicamente están los servicios de rescate, vemos los helicópteros, están acá de rato, están los bomberos y todo, está todo conectado. Hay señal acá de teléfono, si no, no podría estar conectado con ustedes. Sí, sí, sí. O sea, está todo controlado. Claro. Pero cada uno tiene su conciencia, o sea, cada uno sabe lo que hace. Claro. Estaba investigando un poco, dicen que, por ejemplo, la actividad turística, lejos de disminuir, ha aumentado y que inclusive, me acordé porque había algunos helicópteros allí, supongo que de monitoreo. ¿Hay paseos también en helicópteros para tener una imagen aérea del volcán? Sí, hay, claro. Sí, sí, sí que hay. Sí, aparte de la servicio de rescate, de los bomberos y tal, sí, hay tour. Turismo extremo, digamos. 300 euros más o menos puede llegar a salir un paseo. Sí, más o menos por persona. Ah, bueno. Tengo entendido, el año pasado eran 800 euros por helicóptero, entonces esos 800 euros se dividían en la cantidad de pasajeros que subían. Claro. Que creo que eran 5. Claro, 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 claro. El año pasado, este año ya no lo sé, porque hay avionetas, bien, hay más cosas. En mi Instagram tengo información, cuando tengan más información acerca de los precios y los tour y tal, los voy a poner. Vicky de Marrete es mi Instagram, que me quiera seguir. Luego pongo más información, hago videos, tengo un TikTok y más cosas. Es impresionante. También tengo información de visados, cómo viajar, cómo trabajar. No recuerdo haber visto, digamos, a alguien tan cerca mostrándoles esta imagen en vivo de un volcán en actividad. Sí, estamos esperando que colapse una de las paredes que está a punto, por eso estamos acá pendientes de eso. Claro, porque en los últimos días, digamos, la última actualización fue justamente que colapsó el cono, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Fíjense que es un volcán al que... Estoy intentando hacer un zoom para ponerlo más cerca, pero no puedo. No, se ve perfecto. Es un volcán al que le falta, digamos, la punta, ¿no? La parte de arriba. Y ahora parece que va a colapsar una de las paredes producto del mismo calor interno que tiene lo que ha quedado del volcán, ¿no? Sí, el calor y la presión de ahí adentro. En realidad ahí el volcán no existía. Esto era una zona verde tranquila como cualquier otra que ves por allá. Lo que pasa es que hubo terremotos, era una cantidad de 2.400 terremotos en un plazo de 48 horas. Y claro, el temblor, se hizo una fisura en el suelo y empezó a salir lava y se formó lo que vemos ahora. O sea, acá no había nada, acá no había volcán antes. Hace 10 días, 15 días que tenemos esto. Qué increíble. Ahora, vos hacías referencia a los gases tóxicos, que es lo que afecta a las poblaciones más cercanas de todo volcán en realidad. ¿Hay un monitoreo de eso diario? ¿Cómo llega a la población? Es decir, para vos acercarte más independientemente de la lava, ¿puede llegar a representar un peligro en cuanto a lo que implican esos gases tóxicos? Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que también depende de la dirección donde sopra el viento y la cantidad de gases que esté generando el volcán en el momento. Los servicios de rescate caminan y tienen los medidores en la mano y ya van con las máscaras. Ellos tienen las máscaras a las 24 horas. Y sí, cuando los gases suben y ya la máquina les detecta el tipo de gases ya en que se van a evacuar la zona. O sea, ahora acá yo estoy sentada, pero puede venir el de seguridad. Bueno, los chicos del servicio de rescate y decirme que hay que evacuar la zona por gases letales y tenemos que evacuar automáticamente. Lógicamente esos gases pueden que el viento los lleve a la población cercana y ahí ya, bueno, tampoco hay mucho que hacer. No pueden evacuar la zona, pero sí se les recomienda a la población que vive en esa zona, que cierren la ventana y que salgan de sus casas solamente si es algo realmente necesario. Como ir al supermercado, a hacer la compra y ese tipo de cosas. De lo contrario, que se queden dentro porque los gases son tóxicos. Entiendo. ¿Y desde dónde estás vos? ¿Percibís algún tipo de dolor particular? ¿Hay cenizas? ¿Cenizas que, digamos, te molestan para respirar o en los ojos? ¿Te irritan los ojos? No, no, no. Este volcán no tiene cenizas de momento. Porque eso sale más que nada cuando está en contacto con el agua, cuando está en contacto con el hielo, con el agua y otras superficies. Pero este no tiene cenizas, por eso no hay ningún peligro. Está cerca del aeropuerto y la zona aérea, el tráfico aéreo está totalmente normal. Los gases ahora haciendo un poco dolor a humo, así como de quemado. Pero claro, porque se quema y como ven, se está quemando, estamos súper cerquita. Claro. Y sí que se siente el olor a quemado, pero los que son gases letales, digamos, algunos que tienen olor y otros que no tienen olor. Por eso tienen siempre las máquinas y los detectores, los chicos del servicio de rescate. Porque hay algunos que no tienen olor y, sin embargo, te matan. Claro. Entiendo, entiendo. Pero yo ahora siento el dolor a quemado, el dolor a quemado normal. Sí. Sí, y hay como un humo ahí, ¿no? Que se llega a ver. Es propio del avance de la lava. Sí, sí, sí. Igual, como están viendo, sí, 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 pero como están viendo, el humo se está yendo hacia aquel lado. Mirá, yo estoy muy feliz. ¿Ves? Esa es la duración del humo. No está viniendo hacia donde estoy yo. Entonces, casi que no lo siento. Un poquito de olor hay, pero no es tanto. Perfecto. Y, Victoria, ¿dónde estás vos? ¿Hay turistas, digo, alrededor? ¿Hay turistas que se embarcan solos? Porque vos vivís, ¿no?, en Islandia. Sí, no, acá hay turistas. No somos muy yo, pero somos un poquito los que tengo los otros dos chicos. Y ya está, esto es todo lo que somos hoy acá. Claro. Se forma una especie de tornado ahí, no sé si lo ven. Uy, sí, perfecto. Por ahí se nota, mirá. Sí, sí, sí. Ahí hay un tornado. ¿Lo ven? Sí. Sí, se forman bastante. Pero, ¿esto es propio del volcán que entró en actividad o es la zona? Es por la zona, pero este tipo se forman también por la temperatura. Cuando el viento frío se junta, cuando el viento caliente forman ese tipo de mini tornados, digamos. Claro, claro. ¿Y hay guías turísticos que, por ejemplo, ofrecen esta excursión independientemente de...? Ayer había muchísimo, tuvimos que salir corriendo. En el momento la gente corría porque se nos venían encima y, claro, te llenan de tierra. O sea, no pasa nada, pero... Ahí te estamos perdiendo un poco la señal, Victoria. Las imágenes impresionantes de la actividad de este volcán en vivo a través de la pantalla de The News, en vivo desde Islandia, con este volcán que, tal como nos contaba Victoria, no emite cenizas porque principalmente la ceniza se genera cuando se mezcla con el agua o con el hielo, pero la lava, sí, se puede ver a la perfección cómo avanza y va quemando a parte del terreno y genera un poco de humo también. Y hoy por hoy es el principal peligro, justamente el avance de la lava que estiman en las próximas semanas podrá llegar a la carretera, a la ruta principal. No sé si retomamos allí el contacto con Victoria. Victoria, ¿nos escuchás? No, todavía no. Bueno, allí ven entonces la advertencia también y esto que bien nos detallaba Victoria sobre los gases tóxicos. Hay un monitoreo de los guías que están allí en el lugar, el personal de seguridad que monitorea minuto a minuto con dispositivos que tienen en sus manos cuál es el nivel de toxicidad del aire. En caso de identificar que verdaderamente ponen en riesgo la salud de la gente, comienza la evacuación de la zona. Y además esto, ¿no? El turismo aventura, por así decirlo. Aquellos que deciden ir caminando y otros que ya con otro presupuesto pueden por cerca de 300 euros entonces hacer un viaje en helicóptero para poder ver desde el aire este volcán cuyas imágenes estábamos compartiendo en vivo. Bueno, le quiero agradecer a Victoria por esta comunicación con nosotros y por acercarnos las imágenes estas impresionantes en vivo de la actividad del volcán Fraga Dalshal en Islandia.